Si yo fuera él Si yo fuera él Me vestiría de tu cuerpo cada noche Invitaría al amor a ser derroche Si yo fuera él Te robaría tantos sueños a mi almohada Te los daría para no ocultarte nada ¿Cómo lo hace él? Si yo fuera él Perdería la cordura En tu propia piensa si había mi locura Y solo por ti robaría la luna Al anochecer Si yo fuera él Y si tú fueras mía Con el alma entera yo me entregaría Y si fuera poco daría mi vida Pero no soy él Si yo fuera él Si yo fuera él Te los daría para no ocultarte nada ¿Cómo lo hace él? Si yo fuera él Perdería la cordura En tu propia piel Saciaría mi locura Y solo por ti robaría la luna Al anochecer Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él Y si tú fueras mía Con el alma entera yo me entregaría Y si fuera poco daría mi vida Pero no soy él Si yo fuera él Si yo fuera él Perdería la cordura En tu propia piensa si había mi locura Y solo por ti robaría la luna Al anochecer Si yo fuera él Y si tú fueras mía Con el alma entera yo me entregaría Y si fuera poco daría mi vida Pero no soy él